Oiga, hey firmita, anímese pues para que subamos el Cerro de las Tres Cruces aquí en Medellín. Eh, que hay. Ya, ya casi llega. Ya va a llegar a la cima del Cerro de las Tres Cruces. ¿Cómo vamos papi? ¿Bien o no? Cerro de las Tres Cruces. Hoy Pelangas le dio por darse este día de descanso. No es lunes de zapatero, ni domingo de descanso, ni sábado de descanso. Hoy Pelos se quiso dar un descansito durante la semana. Qué cacharro. Y tomé la decisión de venirme con la mona a subirme al Cerro de las Tres Cruces. Que en este año, la verdad, no habíamos subido. Nosotros que subimos por lo menos cinco o seis veces en el año. Duro. Se siente el rigor. Y más cuando uno se desacostumbra a este tipo de ejercicio. Al aire libre. Una montaña. Siempre elevada. No sé cuántos metros. Pero. No es fácil. Y con peso atrás, vea. Aunque me trae fruticas y agüita, como siempre hago. Mona, no me abandone. Dios los bendiga. Saludos desde Medellín, Colombia. Pelos. ¡Oiga! Ni porque estuviéramos pagando la muerte de un cura. ¿Qué penitencia estamos pagando? Eso está muy parado. ¡Equia! Está cruel la vuelta. Pero esto genera adrenalina. Esto genera energía. Esto genera un reto. ¡Boh! Cerro de las Tres Cruces. Súbalo. Con la herramienta al hombro para hacer un domicilio. ¡Oiga! No, nada, mentiras. Estoy en ese modo de deporte. La buena firma. Suba, suba. Haga de cuenta que un terreno para que un alpinista lo escale. Voy a enfocarles el avión que trata de despegar en el aeropuerto de la ciudad de Medellín. Hola, Herrera. Recuerde que aquí en Medellín tenemos dos aeropuertos. Uno interno en medio de nuestra ciudad y el otro está en las afueras. Uno más internacional que otro. Pero no queriendo decir con esto que uno es menos comercial que el otro. Allá, a ver. ¿Se cuadró o es que va a despegar? ¿Qué se dice, amor? Estacionó, estacionó. Ah, bueno. El parcero se parqueó a pena. Vea, vea, vea. Medellín, cómo es de lindo, vea. Eso que les estoy enfocando con un celular básico. Vea. Todo Medellín, vea. Digamos que ese es el norte. Allá al frente del oriente. Estamos del lado occidente y del sur por allá. La 1 y 43. Y escogimos esta hora para subir. Qué berraquitos. Ah, cualquiera que nos medirá que somos beduinos para aguantar este solo que... ¡Oiga, mona! La mona ahí va subiendo como que aplicando la doble. Hoy voy quedado yo, no sé por qué. Usted va en primerita ahí escalando. Como los escarabajitos. Coronamos. Ya. Una libra de sal. Bananitos, manguito, limoncito y agüita. Ah, monciquita. Paisaje o panorama espectacular. Vea, área metropolitana de Medellín aquí, vea. Medellín, su ciudad hermosa, vea. Sus verdes montañas. La misión de subir. Ya subimos. Ahorita el problema es quién nos baja. Está grave la subida hoy. De todas maneras, coronamos Cerro de las Tres Cruces, Medellín, Colombia. Si tiene la oportunidad de estar aquí en Medellín, pégese la voladita para que haga ejercicio al aire libre y disfrute de esto. Y si por alguna razón está en otro sitio distinto a Medellín, venga a Medellín para que conozca cuando esté aquí. Recuerde. Ey, Cerro de las Tres Cruces. Dominguito en la mañana o en semana con el ánimo de respirar un aire calidoso. Dios los bendiga. Se cuidan. Coronamos. Sal y el agua puede ser como para subir, ¿qué? La energía. La frutica. El manguito. Esta lo pelamos para comer con sal y limón. Está buena. Vea el consejo que les da la mona, ¿qué? No, es van en guayados que están por ahí como un pollo. No, este parche no es para pasar guayados. Hola, Firmitas, y aquí para escondernos un poquitico del sol, nos hicimos en este estacionamiento. Vivero aquí como artesanal, enredaderas, bien bonito. Vea cómo mantienen todo organizadito. Les voy a ampliar la imagen allá. Allá hay una casa donde mantienen las personas que hacían este espacio. Este espacio, este gimnasio que está ahí de palos verdes, es para hacer calisténico. Ni ejercicios, diferentes ejercicios. Mire aquí, mire aquí. ¡Ah! Esto es un oasis en medio de este sol inclemente, pero bueno para hacer ejercicio. ¡Firmita! Vea. Esta gorra me la regaló la Barbie. ¿Qué tal? Esta. Oh. Este casco. Oh. Esta. ¿Cuál me quedará mejor? Me pongo una bufanda con Manuel acá. Una... ¿Cómo se llama eso? Pasamontañas. Un pasamontañas con Manuel. Paquito la buena. Bienvenidos al Cerro de las Tres Cruces. Oiga. ¡Equias! La buena, bimita. Atajeme en que allá voy. ¡Ay! ¡Equias! Tres segundos para que hagan esos ejercicios. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.